Estamos en el despacho del señor Intendente Municipal. Hubo simplemente dos cuestiones. La primera, un trabajo intenso realmente que están realizando para seguir cuidando a la sociedad con los diferentes controles y también la reunión que se realizó hace instantes con los representantes de la Cámara de Turismo para ver cómo se continúa después de lo acontecido en estos últimos días aquí en nuestra localidad. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a vos y a toda tu teleaudiencia. Bueno, bien por el diálogo que tuvimos sincero y maduro con el tema de la prevención con respecto al COVID con la Cámara de Turismo. No queremos que nos pase ya lo que nos pasó. Siempre vamos tratando de subsanar errores o cosas que te van pasando por experiencia y porque esto todo va cambiando y es muy dinámico y tenemos que ir solucionando porque en realidad la ciudadanía queremos que esté tranquila porque las decisiones que las decisiones que las tomamos las tomamos con los médicos, con los protagonistas que en este caso son los cabañeros o la Cámara de Turismo. Ellos van a transmitir a todos los demás que están empleados en los mismos. y bueno, bien también porque dio negativo lo de este muchacho que estuvo en una cabaña o dueño de una cabaña y bueno, se tienen que cuidar, ellos ya están todos aislados y hablando con el doctor Ramírez que es el que está encargado conjuntamente con el hospital San Roque con respecto a la trazabilidad de los casos, está, gracias a Dios, está todo cerrado y bueno, bajo control. Hay uno o dos ciudadanos que no están bien y van a ser trasladados. Una está en corriente y el otro va a ser trasladada a corriente, pero bueno, bien, por seguridad y para que esté mejor atendido por los médicos que realmente son especialistas en esto y que tienen todo lo que sea los medios. Se lo va a trasladar, así que bueno, lo demás, vamos a anunciar ahora a las siete y media el levantamiento de algunas de las restricciones que hicimos allá por el día 12. Siete y media conferencia de prensa, queremos decirles, este es como un adelanto simplemente. Sí, una invitación también a los medios, si quieren vamos a estar acá en mi despacho y lo vamos a hacer con... Ahí ya van a anunciar las nuevas medidas y todo lo que se va a flexibilizar, digamos. Sí, se van a levantar las restricciones que hicimos, algunas, otras seguirán, pondremos límites, pondremos horarios, vamos a flexibilizar los horarios, pero vuelvo a repetir, nosotros queremos que esto sea, que se lo tome como, con calma, digamos, que todo lo que estamos haciendo es para el cuidado de la salud de la población, pero también queremos que la gente comience nuevamente a trabajar. Había muchas quejas en ese sentido de algunos comerciantes, obviamente, porque se corta por ahí su posibilidad de seguir trabajando, porque ya lo venían haciendo y de golpe se corta, pero en este momento la única alternativa que se tiene es justamente el distanciamiento social, no hay otra. No hay otra, no hay otra y justamente vos ves que anunciamos que el viernes íbamos a estar con la población anunciando medidas y lo estamos haciendo, gracias a Dios la trazabilidad está cerrada, eso no quiere decir que nos sigamos cuidando. Por supuesto que esto va a ser voluntario también, voluntario en el sentido de que cada familia se cuida por sí solo, nosotros no somos niñeros, lo venimos diciendo hace más de ocho meses y lo que queremos es que toda la gente, todos los comerciantes puedan llegar, puedan a trabajar, no todos, porque la verdad que no todos, ojalá pudiéramos abrir todo y que todos trabajen, pero no todos, pero bueno, los que sí pueden, bueno, hoy vamos a anunciar las medidas como también vamos a anunciar medidas con respecto al deporte y demás, así que eso es lo que queríamos decirle al pueblo, que tenemos que seguir con las restricciones como normalmente seguimos, en tanto y en cuanto no se den las medidas que las vamos a dar ahora, las nuevas medidas que las vamos a dar ahora a 19, 30, 20 horas, las vamos a dar a la población, así que es eso lo que le puedo anunciar ahora y bueno, muchas gracias y a seguir cuidándonos. Muchas gracias Hugo, 7 y media entonces reiteramos la invitación a todos los medios, a aquella gente que quiera sumarse, porque por ahí para que no se aglomeren, digamos, pueden seguirlo por las redes oficiales del municipio, así que 7 y media estaremos atentos a todo lo que van a anunciar junto al Comité de Crisis. Muchas gracias Hugo, tenga buen día. Bueno, gracias a ustedes.